Las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden Ni un, ni un, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar Ni un, ni un, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar Arriba, 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 la lucha sigue, cueste lo que cueste De nuestra sur, de esta oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste Ni un, ni un, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar Ni un, ni un, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar No nos mires, únete No nos mires, únete No nos mires, únete Y el viento de levanté, se lleve a tanto mandante Que el viento de levanté Y luego eso de que los mandantes me encantan De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste Y aquí que están mirando, también que están robando Buenos días a todas y todos, gracias por vuestra asistencia Gracias de nuevo a Onda Conil y Radio Juventud de Conil Que siempre vienen a apoyarnos Y vamos a leer un comunicado de la Coordinadora Estatal de COESPE Sobre la Asamblea que se celebró los pasados 28 y 29 de abril Los pasados 28 y 29 de abril La COESPE hemos realizado la quinta Asamblea Estatal Representantes de todo el Estado Hemos debatido y acordado la actualización de la tabla reivindicativa Y mejorando las normas de funcionamiento internas Eligiendo a las personas que van a coordinar COESPE y a sus comisiones de trabajo estatales Que serán de manera coordinada Los que en los próximos dos años trabajarán voluntariamente En el desarrollo de los acuerdos de la quinta Asamblea de COESPE La Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas Hemos realizado esta Asamblea Reafirmando nuestras reivindicaciones Y poniendo a punto nuestra organización Para enfrentarnos al inmediato futuro En el que nos sitúa la gran ofensiva del capital financiero Que presiona al poder político E intenta desmantelar el sistema público de pensiones Que se ha demostrado a lo largo de nuestra breve historia Como el mejor escudo social Hemos reafirmado nuestra posición De que Las pensiones públicas Es sostenible Y que es necesario que los recursos existentes Se gestionen Con criterios de mejora de la administración Desde lo público Y sin necesidad de que el capital financiero Privado A través de la banca Y las entidades financieras Aprovechen los recursos públicos Para su enriquecimiento Por ello nos ratificamos En nuestras posiciones de exigencia De la Auditoría Pública De las Cuentas de la Seguridad Social Por lo tanto En COESPE Rechazamos La pretensión De la puesta en marcha De los planes de pensiones privados De empleo Que de llevarse a cabo Supondrá la entrega De una parte De las aportaciones sociales A un sistema privado individualista De capitalización Que cubrirá a las personas Que en su vida laboral Hayan podido hacer aportaciones Dejando fuera A amplios sectores de trabajadoras Y trabajadores Más desafavorecidos Con empleos En sectores más precarios O empobrecidos Y muy especialmente A las mujeres Exigimos la garantía Del poder adquisitivo De salarios y pensiones A través del mantenimiento Del IPC real Y denunciamos La falsedad De la fórmula aplicada Del IPC medio O el que está en inventado IPC subyacente Que sitúa A las pensiones públicas Y a los salarios En una pérdida insostenible Del poder adquisitivo Haremos llegar A los centros de trabajo La necesidad De fortalecer la acción Entre pensionistas Trabajadoras y trabajadores Y en la defensa Del salario público De pensiones De los derechos sociales Y laborales Reclamamos la subida De las pensiones mínimas Hasta que sean dignas Como señala La constitución española En su artículo 50 Las y los representantes De las plataformas Mareas y colectivos De COESPE De manera unánime Hemos coincidido Que ninguna reivindicación Del colectivo pensionista Podrá ser defendida Sin mantener la actividad En calles y plazas De todo el Estado Hemos acordado Que no abandonaremos Nuestra actividad De resistencia En las plazas Y pueblos En todo el país Que defenderemos La participación Y unidad de acción Con todas las mujeres Y hombres Que somos una referencia De dignidad Para toda la sociedad Renovando Renovando nuestro compromiso Social de lucha En defensa De nuestro sistema Público de pensiones Y de todos los componentes Públicos Del Estado de Derecho En COESPE Revalidamos nuestro lema Que se oye En todo el espacio público Gobierne ¿Quién gobierne? Las pensiones se defienden Gobierne ¿Quién gobierne? Las pensiones se defienden Gobierne ¿Quién gobierne? Las pensiones se defienden Ni un Ni un Ni un Paso atrás Esta batalla La vamos a ganar Ni un Ni un Ni un Paso atrás Esta batalla La vamos a ganar De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Pues yo sí lo voy a decir. Porque ya está bien que tanto los banqueros como ahora las eléctricas los llamen a todos tontos y salgan encima de nuestra cara. Y eso no lo vamos a permitir. He apuntado aquí unas cosas. Mi antivirus de este primer viernes de mayo saca a relucir las facilidades de quienes apuestan por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores mientras repercuten las subidas de otros costes a sus precios para mantener unos márgenes que creen espotencialmente. Es un escándalo y un atraco al salario que la COE se niega a negociar cláusulas de revisión salarial en épocas de pingües beneficios de sus asociados y de ampliación de ayudas públicas, sobre todo en el caso de eléctricas, bancos y grandes superficies. Se llama atraco al salario. Y pregunto, ¿nos estamos acostumbrando a normalizar el aumento de las desigualdades y a relajar el principio constitucional y moral de que paguen más impuestos los que menos tienen? La pregunta no es inocente. Son roja y mucho que los consejeros ejecutivos mejor pagados de las empresas del IBEX 35 cobren 4 millones y medio de euros de media y 76 veces más que la media de sus empleados. Estamos hablando de los amos de Iberdrola, Inditex, Banco de Santander, BBVA, Telefónica, Aciona, Naturgi. Son roja que el sueldo medio de altos directivos de estas compañías supere los 650.000 euros y su retribución haya subido un 11,57% según revela un exhaustivo estudio del país y son roja que el salario de sus empleados haya bajado un 1,28% el último año. Lo más escandaloso no es eso, que también resulta un escándalo normalizado por la asentada indecencia que la COER acoge en su seno a muchas de estas empresas del IBEX. Se niega a pactar en esta época de creciente asfixia económica de millones de hogares que los salarios bajos y medios mantengan el poder adquisitivo cuando muchas de sus compañías, más del 50% según reconoce la patronal, están repercutiendo sus costes a los precios que pagamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, entre ellos sus propios trabajadores. Lo más sonrojante de esta actitud neoesclavista de la patronal española es que al mismo tiempo que niegan subidas salariales acordes con la inflación, reclaman y reciben ayudas del Estado para mantener sus negocios y se resisten a rebajar enormes beneficios, a veces caídos del cielo, en favor de una igualdad que consagra teóricamente la Constitución. Es más previsible que llevamos tiempos instalados en esta galopante subida de precios, de la energía, del transporte, de las materias primas, de alimentos como el aceite de girasol, la harina, el pan, la leche, los huevos. Vamos a pagar más por nuestras hipotecas por incipiente subida del Euribor. El coste de los créditos aumentará, ya lo estamos viendo en Estados Unidos. La vivienda se encalecerá, el mordisco de la inflación ahogará cada día más hogares humildes. Y la gran patronal a lo suyo, sin menmar sus márgenes. Dos ejemplos de última hora. Juan Roch, un ate de Mercadona, el súper que más ha subido los precios, subió un año pasado un 10,6% hasta los 10,6 millones. RedSol, la empresa que se negaba a rebajar el precio de energía, duplica sus beneficios en el primer semestre hasta 1.392 millones. El atraco al poder adquisitivo que las cúpulas empresariales defienden extenderá la pobreza que hace tiempo ya empezó a infectar a los colectivos de trabajadores más vulnerables. Todo apunta a que la subida de precios frenará determinadas actividades industriales y seguramente esa negativa, actualizar los salarios, se comerá parte del negocio de estos sátapras al desplomarse el consumo de las familias. El fracaso modelo de la austeridad y del recorte del Estado ya suena entre los pudientes con el beneplácito del Banco de España y los altavoces mediáticos de los que domina la economía. Al mantra del bajar impuestos se ha unido ahora el de recortar los salarios que es lo mismo que no actualizarlos con la inflación y ya retumba con fuerza en estas derechas aisladas que hay que anular la subida de las pensiones conforme al IPC porque los jubilados van a ser unos privilegiados. Nunca miran a Libes cuando hablan de privilegio. Y estamos hablando de 402,80 de una pensión mínima o una pensión media aquí en Andalucía de 922,50 euros. Si eso somos privilegiados ya nos dirá. Al día de hoy la realidad es que los salarios han aumentado de 2,59 y media con una inflación del 8,4. Es irrebatible que mientras que los pudientes empresarios tienen capacidad de repercutir la inflación en sus precios de venta los que viven de vender su fuerza de trabajo a los empresarios carecen de esa posibilidad con sus salarios. Y el problema no es solo ese, sino que el poder de negociación de los sindicatos está hoy mermado y reducido por factores de distinta índole. La desmovilización, el individualismo, el miedo, la autocracia empresarial, la robotización, la conversación en autónomos, la conversión en autónomos, la mayor dispersión, rebajan la fuerza negociadora de los trabajadores en los centros de trabajo. Hay demasiados antecedentes inmediatos para pensar que la COE no va a tolerar, salvo que peligren sus intereses, que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios. No solo porque el jueves pasado dieron por notar negociaciones con comisiones y UGT, sino porque como se negaron a la subida del salario mínimo, que ya ahora se ha comido la inflación, la copula patronal solo asume las ventajas del diálogo social cuando obtiene contrapartidas que elevan las cuentas de resultados. Se han acostumbrado excesivamente a la paz social y a elevar sus márgenes a costa de la pérdida de derechos o de poder adquisitivo de los trabajadores. Todavía son muchos los que aplican solo esta vía para elevar su productividad. Basta mirar a una parte de la hostelería, a sectores como el campo con presencia de trabajadores migrantes, con menos derechos a las residencias, a las empleadas de hogar, los contact centers y en general a colectivos con presencia mayoritaria de jóvenes o mujeres. La jornada de ocho horas fue una conquista laboral de hace un siglo, pero hoy alguna patronal, multinacionales de consultoría y tecnológicas, se atreven a reclamar las doce horas. Reaccionar contra tamaña usura de los que defienden el endurecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores es un deber de justicia social y renunciable para los sindicatos y para la izquierda que pone la lucha contra la desigualdad en primera línea en sus principios. Hay mucho en juego en estos tiempos donde una posible recesión amenaza de nuevo con multiplicar los excluidos del sistema económico y social. La democracia se tiene que defender de los que solo creen en ella cuando sus privilegios están a salvo y el gobierno debe tomar partido. Me refiero al gobierno central porque al ejecutivo autonómico de PP Vox en Castilla y León este retroceso laboral solo le interesa para remeter contra la izquierda y los sindicatos. Decía unos días el diputado socialista vasco O'Donnell Orza que cuando la política no prima el diálogo y el acuerdo cuando las desigualdades crecen la fiscalidad progresiva no avanza se dan corruptelas y se amenazan derechos y libertades ahora con ciberespeñonaje también al gobierno la democracia no es plena ni justa sino frágil la lucha es el único camino 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 y nos vamos ya porque siempre es el bófino venga yo yo Gracias.